Ey, yo, sí, con flow, yo, eh, Scandi van a la casa, freestyleando, pedazos de cosas, de canciones, de semprosas, para mujeres rosas, ay, yo, eh. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Si me miran de reojo, de reojo, miro. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Por eso no me retiro, tiro, tiro, tiro. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Si me miran de reojo, de reojo, miro. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Por eso no me retiro, ey, por eso no me retiro, papá. Original Candy van, aquí está, ey. Dicen to me, what's up, yo vengo arriba de la bola. Vengo para decirte que mi música es la moda. Brinca, baila, goza, cruzadora. Remember, los pacientes tienen que coger la cola. Yo soy comercial, como la Coca-Cola. También como el coiba, que se fuma por mi zona. Le llamo a los chorichas para saltar igual la zona. Así es, caray, yo vengo arriba de la bola. Ay, tú sabes que soy tostado, guau. Ya se soltó el condenado. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Si me miran de reojo, de reojo, miro. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Por eso no me retiro. Es de bellaje más picante que la Kiwa, guau. Cuando me toca por el gallo, quemo como el guau. Me encanta como tú bailas y te meneas. Soy el verdugo que te muerde esa cosa fea. A ti te gusta a mí más, saco de luz. Y a mí me gusta que tú muergas el anzuelo sin perna. Tú no te preocupes, mamá. Y dame ese culito de rana. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Si me miran de reojo, de reojo, miro. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Por eso no me retiro. Oye, papá. Original, que ni van a la casa. You know, Maximo Rich. Por eso a la canta le gusta gozar el estilo de Kati. Que viene acabando, que viene chocando. Con mucho portaje, mi música suena, vacina. Conmigo, pero para el carajo. La boca yo tengo, la subo, la boca yo le meto el micrófono. De mi talento. Yo soy el rey del movimiento. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Si me miran de reojo, de reojo, miro. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Por eso no me retiro, papá. No. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Si me miran de reojo, de reojo, miro. Si me tiran puya, puya, yo les tiro. Por eso no me retiro. Esto es un collage de canciones y de recuerdos también. Ahí representando una lírica de un hermanito mío que se llama Dorado. Que está en los cielos, papá. Tú sabes la que hay. La vieja escuela que ande más, you know. Maximo respect. Freestyleando una vez más a un miplau.